Entretención inolvidable, esa ha sido la premisa del Casino Solo Sono desde que se instaló la ciudad desde enero del 2009. Quienes lo visitan han tenido la posibilidad de ser parte de la mejor entretención de esta parte de Chile, disfrutando diariamente de las cerca de 330 máquinas de azar, 21 mesas de juego y la oportunidad cercana de haber ganado premios que entregan las máquinas que en el último mes de junio han pagado cerca de 300 millones de pesos. Para estas vacaciones de invierno, Casino Solo tiene preparado un sinnúmero de atractivas promociones, como la entrada a solo 1.000 pesos de domingo a jueves, de 19 a 23.30 horas, happy hour y promoción de piscolas y roncolas a solo 1.500 pesos todos los días. Además, el casino ha renovado su ya reconocida carta por unas tentaciones otoño-invierno que sin duda darán que hablar en lo que a gastronomía se refiere. Pero eso no es todo. En materia de concursos y sorteos, en el mes de julio, Casino Solo tendrá sorteos en dinero todos los martes y jueves, donde uno de los presentes tendrá la posibilidad de ser el afortunado ganador de un millón de pesos todos los martes y jueves. En temas de espectáculos, los ya reconocidos sábados estelares, show que los clientes disfrutan sin tener que cancelar valor adicional al impuesto normal de ingreso al casino, destacarán a Juan David Rodríguez el sábado 12 de julio y a Cecilia, la incomparable clásico de La Nueva Ola, el sábado 26 de julio. Alfredo Codosedo, gerente de marketing de Casino Solo Zorno, a través de Noticias, hizo una invitación a la comunidad y a sus alrededores a tomarse un descanso y a pasar un agradable momento de dispersión en las agitadas vidas de las personas. Casino Solo es un centro integral de entretención que posee alegría, música, máquinas con denominaciones desde solo un peso, mesas de juego y un resto bar de primer nivel donde todos están cordialmente invitados. Dijo que están preparados con todo el personal para brindar el mejor servicio en estas vacaciones de invierno a todos quienes les visiten y se entretengan con Casino Sol porque divertirse hace bien, indicó.